Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar educativo, soportes y resistencias. Vamos allá. Muy bien, bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es David Alanzabal. Soy day trader desde hace prácticamente 10 años. Especializado en el mercado de divisas, Forex. He tenido también el placer de realizar con vosotros más de mil webinars hasta la fecha. Marques.com ha elegido hace poco, hace unos meses, a FX4Living como mejor plataforma educativa de trading en castellano. Recordad que en nuestra página web, además también de toda esta información gratuita, podéis tener un montón de información como nuestro curso online con nuestro plan Platinium, información personalizada para una persona o grupos de cuatro máximo. Formación personalizada con trading en vivo. Más de 100 ediciones realizadas hasta la fecha de este clásico, que es uno de los cursos de trading que, bueno, pues con mayor confianza y que más veces se han realizado en el panorama de trading en España. Bien, bueno, recordad que una vez al año realizamos en enero la Trading Week. Aquí son imágenes del trading en vivo, imágenes de las conferencias. Y vamos a ir pasando ya, poquito a poco, hacia el tema de hoy, soportes y resistencias. El elemento principal en el análisis técnico, que yo considero, en el cual tenemos elementos estáticos y también podemos tener soportes y resistencias por equilibrio entre oferta y demanda. Tenemos estáticos y tenemos dinámicos, como hemos visto en otras ocasiones. En los dinámicos estaríamos más en las líneas de tendencia. Vamos primero por los estáticos, ¿vale? ¿Cómo se forman los soportes y resistencias o estáticos? Esas líneas horizontales que ponemos en las cartas gráficas. Bien, cada vez que tenemos zonas en las cuales se nos forma un swing, ¿qué es un swing? Vamos a empezar primero por explicar qué es lo que es un swing o pivot. También en algunos sitios le llaman fractal. Bueno, pues es una vela que en un principio ha dejado un máximo o un mínimo y que las dos velas anteriores y las dos velas posteriores deja a esa vela aislada, ¿vale? Aquí tendríamos uno, aquí tendríamos otro, aquí tendríamos otro. Por tanto, vemos que son zonas o pivots en los cuales se ha generado un máximo o un mínimo que está aislado. A eso se le denomina un pivot, a eso se le denomina un swing. La palabra en inglés es swing, en castellano se suele denominar pivot o fractal, ¿vale? Es realmente importante saber localizar y quiero que poquito a poco tengáis suficiente screen time. ¿Qué significa screen time? Bueno, pues es tiempo en las pantallas gráficas como para poder reconocer este tipo de patrones de una forma rápida, prácticamente instantánea, ¿vale? Yo sé que muchas veces es difícil cuando se está empezando reconocer las figuras y normalmente lo más fácil es irnos a los indicadores, ya sea el RSI o sea el MACD, el que sea, para en un momento dado encontrar la mejor información, ¿vale? O la información más fácil que en un momento dado nos ayude a tener un sistema u otro, ¿vale? O encontrar zonas de sobrecompra o encontrar señales de compra y venta, ¿vale? Pero poquito a poco yo lo que quiero es que vayáis reconociendo las diferentes figuras y de eso vamos a hablar luego un poquito, con un poquito más de adelanto, pues ahora no voy a decir mucho, ¿vale? Este tipo de figuras y una de ellas es que quiero que reconozcáis bien estas zonas, estos swings que nos marcan estos máximos o estos mínimos, ¿vale? Bien, ¿por qué son tan importantes? Bueno, lo son porque en un momento dado nos van a marcar el sesgo del futuro de la sesión. Bien, ya no tanto en si una tendencia va a ser alcista o bajista, los swings no saben de eso, pero sí, lo que sí saben y mucho es de las zonas de parada del ascensor, es decir, ¿dónde el precio podría parar cuando empiece a recorrer en el futuro zonas cercanas a esos niveles? Y aquí vemos cómo a veces no es justo exacto al PIB, ¿vale? Hay veces que el swing, este es una cosa, un tema también que aunque no os estéis preguntando hoy en la sala suele surgir mucho, ¿vale? Y es, vale, una vez que hemos detectado un swing y ese swing me ayuda, como estamos viendo aquí, prologado hacia el futuro, a encontrar zonas de soporte o resistencia, que uso del swing, el máximo, que es el que produce la sombra, o el cierre de la vela. A ver, en el chat, ¿vosotros qué utilizaríais? ¿El máximo o el cierre? Venga, ir contestando en el chat y así vamos interactuando, que si no, solo hablar yo no puede ser. Venga. Máximo, mínimo o cierre. Máximo y mínimo o cierre. Bien, 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 vale, fantástico. Bueno, estáis diciendo prácticamente todos el máximo. Hay algunos que han dicho también el cierre de la vela, ¿vale? A ver, los que están diciendo el máximo, muchos de ellos, además también un poco por los nombres, que ya nos conocemos todos, ¿vale? Es gente que normalmente se ha sido a los webinars y vienen todos los días, ¿vale? Pero los que han puesto en el cierre tampoco es que esté mal. Vamos a ver. En Forex y sobre todo en intradía, siempre nos vamos a fijar por los máximos y los mínimos, ¿vale? Funcionan mucho mejor de una manera mucho más exacta al PIB para conseguir futuras zonas de consolidación que los cierres, ¿vale? Sí que es cierto que a veces, pues como en este mismo ejemplo, hay zonas, a ver si puedo un segundito dibujar con esta herramienta. Que estoy teniendo problemas en este Mac en concreto para dibujar en este monitor, no sé por qué. Y efectivamente no me deja. Bueno, pues tengo que, no sé, volver a desinstalar y volver a instalar. El caso es que esta app de Scribble la utilizo en otros Mac y me funciona bien. No sé por qué aquí no, pero bueno. El tema es que en un momento dado, a veces la misma zona va a entrar, fijaros aquí como tenemos que los máximos prácticamente son el cierre de esta vela, ¿vale? Y aquí tenemos también como una especie como de resistencia intermedia que está formada por máximos de algunas velas y cierres de otros. De nuevo cierres, de nuevo máximos, ¿vale? De nuevo cierres, de nuevo máximos, ¿eh? Por lo tanto a veces son zonas y en esas zonas a veces pilla esos máximos o esos mínimos y también los cierres, ¿vale? Ambas cosas. Pero si tenemos que quedarnos con algo, vamos a quedarnos solo con los máximos o mínimos, ¿vale? De hecho, no solo lo digo yo, ¿vale? Si cualquier instructor de FORES que cojáis que lleve unos cuantos años, ¿vale? Casi siempre os va a decir que cojáis máximos o mínimos. Disculpadme un segundito. Aquí estamos, ¿vale? Jorge San Román dice, hola David, esto es interesantísimo. ¿Crees que debe colocarse el stop loss? ¿No es condenar la operación de forma irreversible? Bueno, ahora mismo no estábamos hablando de dónde poner el stop loss. Aunque sí que es cierto, efectivamente, has adelantado un poco, que normalmente estos swings o pivots nos van a marcar las zonas en las cuales nosotros vamos a poner por encima si es una resistencia el stop loss o un máximo y por debajo, ¿vale? Si es un mínimo, el stop loss o soporte el stop loss. Por lo tanto, como son zonas de defensa, como estamos viendo, son zonas donde el precio va a poder parar en un futuro, pues qué mejor que poner nuestro stop loss por encima de esas zonas de defensa, ¿vale? Zonas de defensa que además, los que lleváis aquí tiempo en los webinars, sabéis que son muy buenas. Son zonas de defensa que funcionan de verdad, ¿vale? De hecho, yo siempre pongo mis stop loss por debajo del swing anterior, si es en un soporte, por encima del swing anterior, si es en una resistencia, ¿vale? Funcionan muy, pero que muy bien. A veces incluso al pip, ¿vale? Así que ha estado bien la pregunta un poco para ir enfocando temas. Bien, vemos como en un momento estas zonas de resistencia que están formadas la mayoría de las veces por estas proyecciones hacia un futuro de swings, son zonas en las cuales las dos estrategias, que además son contrarias, podrían funcionar, ¿vale? Ahora, en este webinar de hoy no vamos a hablar de estrategias, de estrategias hablamos en otros webinars, ¿vale? Ahora, nos estamos centrando solamente en definir qué son los soportes y resistencias y en definir cuál puede ser la acción del precio en esos niveles, ¿vale? Y en un momento dado, esas zonas de resistencia vemos cómo son rechazadas por el precio. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado, en esta situación de mercado en concreto, había más fuerza vendedora que compradora, ¿vale? Cuando tenemos un swing que ha estado por aquí, ¿vale? Este de aquí, lo proyectamos hacia el futuro y el precio se empieza a chocar en estas zonas, ¿eh? Dependiendo de si en este transcurso del tiempo hay más órdenes de venta que de compra, el precio caerá o, si fuera al revés, subirá. Hará un breakout y tendremos nuevos máximos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué información tenemos para poder saber si en un momento dado una resistencia funciona? No lo sabemos. Nunca vamos a saber si en el primero, bueno, en este caso aquí teníamos un swing, por tanto ya sería el segundo toque, tercer toque o el cuarto, nos va a dar un rechazo o podría haber un breakout. Nunca lo vamos a saber, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que observar qué es lo que está haciendo el precio y a partir de ahí nosotros reaccionar. Nunca podemos tener información de cómo un activo se va a mover en el futuro. Es completamente imposible. Solo nos queda ver cómo se está comportando el precio, es decir, ver cómo las manos grandes se están comportando y en ese momento, en un momento dado, seguir cuál es la estrategia que están haciendo, ¿vale? Seguir esa estrategia en relación a cuál es nuestra estrategia que estemos usando, ¿vale? Si nosotros utilizamos una estrategia de contratendencia o de rango, pues las zonas de resistencia las utilizaremos para ponernos contrarios. Si, por lo contrario, estamos utilizando una estrategia de tendencial en roturas, pues visualizaremos esas zonas de resistencia esperando a que el precio la rompa de verdad, ¿vale? Para ponernos a favor de esa tendencia que sigue establecida, ¿vale? Y el ser contrarios o el ser de breakout, pues es una forma de operar que son opuestas que poco a poco se irá forjando en nosotros, ¿vale? Dependiendo si en un momento dado esa estrategia la hemos estudiado nosotros o la hemos aprendido en un webinar o nos lo han enseñado en una escuela de trading o simplemente yo después de cierta autoinvestigación he decidido utilizar esa forma de operar u otra, ¿vale? ¿Entendido? Por lo tanto, la forma de nosotros llevar una contratendencia o un breakout va a ir ligada a primero, identificar esas zonas y lo segundo, una vez que ya están identificadas, operar en zona contraria, en forma contraria o operar en forma contratendencia, ¿vale? Camilo comentando, completamente necesarias para hacer trading, se refiere a las zonas de soporte y resistencias. Ruf, el indicador parabolic, SAR, respecto a esto que está contando tiene relación, ¿verdad? Hombre, sí, no, el parabolic lo que te va a ir dando es en un momento dado el número de pips con el cual tú puedes poner un stop loss, ¿vale? Pero no tiene por qué tener relación con el tema que estoy hablando ahora de los soportes y resistencias, ¿vale? Leonardo López dice una pregunta que no tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, pero es muy interesante. David, ¿qué consideras más importante? ¿Cuándo saber entrar o cuándo saber salir? La pregunta es muy interesante y te diría que dependiendo quién te la conteste, ¿vale? Si te la contesta algún fiel defensor de la gestión monetaria, te dirá que la entrada es prácticamente independiente, va a ser la salida y con qué contratos, dependiendo qué estrategia estés utilizando de gestión monetaria, la que realmente importa, ¿vale? Si te la contesto yo, te diré que para mí ambas son importantes. El location trade, es decir, lo minucioso que seas a la hora de entrar, te va a ayudar, más que a ganar más pips, te va a ayudar a tener una relación riesgo-beneficio peor o mejor. Es decir, depende de tu distancia stop loss en relación a lo que puedas ganar. Y, por lo tanto, marcarte también en esa operación cuál es el número de contratos que tú puedes entrar en ellos, ¿vale? Muy importante. Si alguien se pierde con esto que acabo de decir, que puede ser algo avanzado para algunos de los que estén empezando, de los que estéis empezando, os voy a, estoy mientras buscando en otro monitor, y ahora os paso el enlace, un webinar que es muy importante, es tremendamente importante, y que habla solo de esto, con cuántos contratos entro al mercado, ¿vale? Y vamos a ir abriendo una sesión, un navegador para enseñaros el enlace. Y hacer referencia a ello, ¿vale? Ahora, mientras va entrando la página. Mario comenta, David, ¿utilizas soportes y resistencias en tu estrategia diaria? Continuamente. No podría operar yo sin soportes y resistencias, Mario. Continuamente. Para mí, los soportes y resistencias es el elemento más importante del trading, ¿vale? Precisamente suele ser también el que primero se enseña, ¿vale? O bien porque es en un curso gratuito, o bien porque es en un webinar, pues, de este estilo también, ¿vale? Y mucha gente no le hace ni caso, ¿eh? Porque piensa que, bueno, pues, como es lo primero que te han enseñado en la escuela de trading, o en un seminario que has hecho gratuito, pues, no deben de funcionar. Además, pasa luego una cosa, que, claro, luego llegas a casa, empiezas a operar solo con soportes y resistencias, ¡pumba! y te la pegas. Pierdes 3 veces seguidas y dices, va, esto es una mierda, ¿vale? Voy a buscar otra cosa. ¿Vale? ¿Bien? Ningún elemento del análisis técnico, análisis fundamental, gestión monetaria aplicado a los mercados financieros funciona siempre, ¿vale? Ninguno. Por lo tanto, elige una cosa y céntrate en ella. Si los soportes y resistencias, te estoy diciendo yo que es un elemento muy bueno para enfocarte a la hora de hacer trading, pues, ¿por qué no? Sigue con ellos, ¿vale? Bien, vamos a ver este webinar que os comento, que está grabado. Recordad que en la zona de videos.fxforaliving podéis tener acceso a muchos de los webinars. En este caso, en la zona de blog también, incluso los de seguimiento de mercado, ¿vale? Las relaciones de seguimiento de mercado y en la zona del curso online a los de educación, como este que estamos teniendo hoy, ¿vale? Y en concreto, os recomiendo, de hecho, hay que subir más porque hay muchos más grabados que están en YouTube, pero que todavía no se han puesto en esta sección, ¿vale? Y debo estar un poco hoy mal porque no veo el webinar. Aquí está, gestión monetaria con cuántos contratos entro en el mercado, ¿vale? Copio el enlace y lo pego. Ahí está. Estaba mirando con un ojo la lagartija y con el otro ojo la pantalla. Y por eso no veía el vídeo, ¿vale? Ahí os lo pongo. Muy interesante que veáis este vídeo para terminar de encajar las piezas. De hecho, creo que ha sido esta mañana cuando alguien, o incluso ahora, igual al principio, no recuerdo, creo que me estaba preguntando algo parecido, de si los pips, que si no sé qué. Pues aquí está toda la info, ¿vale? Jairo, ¿qué criterios usas para colocar los soportes y resistencias? Lo estoy explicando en el webinar, ¿vale? Máximo y mínimos, swings muy importantes. Vamos a ver más elementos. Oscar dice, a veces no me da tiempo poner el stop loss. ¿Qué hago? Bueno, pues es un error garrafal. Yo no sé qué tipo de trading haces que no te da tiempo a poner stop loss. ¿Qué haces? Trading en 5 milisegundos. Cada barra de 5 milisegundos en vez de un minuto. Aunque hagas un trading en un gráfico rápido, como es el de un minuto, te tiene que dar tiempo más que de sobra para poner tu stop loss, ¿vale? Ah, 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 ah. Eso, y además se me olvidaba comentar, que aún no estáis comentando, Mario, que el Excel que podéis bajar aquí, que está súper bien, ¿vale? Podéis descargaros aquí el Excel también. Disculpad un segundo. Este Excel, me estáis preguntando algunos, bueno, este Excel lo que te ayuda es a calcular el número de contratos con los cuales tú deberías entrar al contrato según tu saldo en la cuenta, el porcentaje a arriesgar por cada operación y la distancia en pips a tu stop loss. Eso al final te da el número de contratos con los cuales deberías de entrar. Sí, efectivamente, muchos me estáis corrigiendo. No es lagartija, esperen Ken, ¿eh? Como puse en Facebook. Recordad que todos me podéis seguir en Facebook, ¿eh? Con el usuario David Zalanzabal. Soy muy fácil de encontrar, David Zalanzabal. También nos podéis seguir en Twitter con fx-foraliving, ¿vale? Y, bueno, pues en Facebook la verdad está súper divertido, porque muchas veces, aparte de las cosas de trading, pues ponemos cosas también divertidas o cosas de los viajes que realizo, etcétera, etcétera, ¿vale? Efectivamente, Mario está comentando, catástrofe financiera sin stop loss. Por favor, nunca, nunca, nunca hagáis trading sin stop loss, ¿vale? Bien. Bueno, ¿dónde más podemos encontrar zonas de soportes o resistencias? Bueno, pues en los dobles ceros, ¿vale? Los dobles ceros son zonas buenísimas en las cuales el precio suele parar. Vamos a hacer un poquito de zoom a esta caída, ¿vale? Y fijaros con qué precisión, después de un lanzamiento de noticias, el precio paró en esa zona de doble cero, ¿vale? A ver, aquí vemos como incluso lo sobrepasó un poco. A veces justo los toca al pip y a veces también, muy importante, se queda a unos pocos pips de llegar, ¿vale? Por lo tanto, en un momento dado, cuando por favor hayáis puesto una zona objetivo de llegada, no seáis rácanos y pongáis la zona limit, vamos a suponer que ya estáis cortos, ¿vale? Pin, 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 y estáis esperando a salir. Y decís, bueno, pues como hay bastante probabilidad de que el precio termine llegando al doble cero, pues yo me salgo ahí, ¿vale? Y ponéis la orden del límite justo exactamente en el 1.59. No, la tenéis que poner unos pips por encima, ¿vale? 3, 4 mínimo, pips por encima. El último pip para otro, ¿vale? De aquí para abajo, cada vez hay menor probabilidad de que el precio toque, ¿vale? Las zonas de mayor probabilidad de parada son, pues a partir del 1.59.05, ¿vale? A medida que vamos bajando un pip, vamos exponencialmente bajando las probabilidades de que nuestro stop limit, en este caso, llegue a ejecutarse. Hay mucha gente que dice, no, 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 es que yo quiero ir a tope y entonces conseguir 45 pips y entonces otros 5, porque muchas veces he estado viendo que además penetra el doble cero y llega hasta el menos 5, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, el último pip para otro, ¿vale? Llevo suficiente tiempo en los mercados como para ver que finalmente lo que de verdad tenemos que hacer es puntuar todos los días. Y a ello nos va a ayudar drásticamente a encontrar zonas de alta probabilidad de parada. Y esas zonas de alta probabilidad de parada están siempre por encima de la zona objetivo a la cual queremos llegar, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de las veces llega por lo menos hasta el 5.9.05, por decir un ejemplo en el 5.9. Pero hay otras veces que no va a tocar el doble cero. Y es más, hay muchísimas veces, podríamos decir que incluso entre la mitad o por lo menos la tercera parte que ni siquiera vamos a tener nuevos, un toque de rotura de ese nivel, ¿vale? Por lo tanto, si nos salimos un poquito antes, aumentamos las probabilidades de conseguir la ejecución de nuestra operación, ¿vale? Bien, tenemos también soportes y resistencias dinámicos, como son las líneas de tendencia, ¿vale? Las líneas de tendencia, recordar, de hecho hacemos un webinar especial solamente para hablar de líneas de tendencia, por lo tanto ahora no me voy a enrollar mucho, pero recordar que se forman uniendo los máximos que tenemos de los swings que tenemos en nuestra zona, en este caso cuando tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes, pues buscaremos los máximos, los dos primeros máximos y a partir de ahí trazaremos la línea de tendencia, ¿vale? En el caso de que sea rota, como es aquí, en este caso, pero tenemos de nuevo un nuevo mínimo, lo que hacemos es volver a redibujar con el nuevo swing que nos forma y esta, por lo tanto, va a ser la nueva línea de tendencia de directriz principal, ¿vale? ¿Por qué se les llama dinámicos? Bueno, pues como estáis viendo, su valor va cambiando dinámicamente a medida que van pasando los minutos, ¿vale? Veis que cada vez es menor. Sin embargo, un soporte o resistencia estático, como los que hemos visto antes, es decir, los formados por la unión del swing anterior, máximo mínimo del día anterior, máximo mínimo de la semana anterior, son líneas horizontales, ¿vale? Con lo cual son estáticos porque a lo largo del tiempo, de los diferentes minutos, van a seguir teniendo el mismo valor, ¿vale? ¿Qué otros soportes o resistencias dinámicos vamos a tener? Las medias. Tampoco voy a hablar con mucha extensión hoy de las medias, porque ya lo hacemos en otro webinar y hablamos solo de las medias, ¿vale? Pero también, en principio, veis cómo la media va conteniendo el precio, por lo tanto, va soportando el precio, es un buen soporte, de una forma dinámica. Dinámica también porque va cambiando su valor a lo largo del tiempo, ¿vale? Por lo tanto, tanto las zonas de soporte y resistencia estáticas, como las dinámicas, como líneas de tendencia y medias, son buenos elementos para apoyar el precio, ¿vale? Leandro López comenta, el take profit tiene que ser parte de la estrategia, ¿no? Sí, efectivamente. En una estrategia de trading vamos a tener siempre nuestra zona de defensa. Vamos a suponer que en un momento dado yo entro aquí largo, ¿vale? Pues mi zona de defensa podría ser debajo de las medias o debajo del swing anterior. En este caso, el swing más externo es este de aquí, ¿vale? Ponemos el stop loss por debajo de aquí. Podrías decir, no, yo estoy haciendo un trading conducido por líneas de tendencia. Bueno, pues, perdón, por medias móviles. Bueno, pues, en este caso también la media móvil te podría servir como de stop loss y vas moviendo los stop loss por debajo de la media, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado solo de defensa, pero, claro, tienes que cerrar la posición en algún momento dado, ¿vale? Esas zonas de beneficio que normalmente también, fijaros aquí como tenemos en un momento dado un doble cero, el 1,60, como son zonas de parada, pero fijaros como el precio, aunque luego fue roto el 1,60, el precio quedó parado prácticamente en la zona del 1,59, 90, ¿vale? Incluso 10 pips por debajo del doble cero, ¿vale? Por eso os comento, y sobre todo cuando estéis en un trading más a largo plazo, que no esperéis hasta el último pip, ¿vale? Que las zonas de parada intermedias muchas veces son anteriores a esas zonas de cierre de los dobles ceros, ¿vale? Bien, fijaros como en un momento dado también tenemos un swing aquí y prolongado hacia el futuro vemos que nos da una zona de parada Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces y hasta seis veces, ¿vale? Por lo tanto, son muy potentes los swings o zonas de parada, ¿vale? Tanto para una zona de defensa como para una toma de beneficios, ¿vale? Mario, es un poco lo que acabo de contestar Iván comenta, los dobles y triples ceros son potentísimos Claro, si tenemos un triple cero, pues todavía más, ¿eh? El 1,60 ya es la de Dios, ¿vale? El 1,59 es un doble cero, funciona muy bien Pero el triple cero ya te pasas, ¿vale? De hecho, ¿cuál es el doble cero más famoso del mercado de divisas? A ver en el chat, esto es un poco culturía general, ¿vale? Los que lleváis tiempo, los que lleváis aquí desde la crisis financiera, lo sabéis ¿Cuál es el doble cero más famoso en el mercado de divisas? Bien, ya tenemos a Ibai que ha contestado bien Algunos están diciendo otras cifras Bueno, pues puede ser también de otros mercados Pero el más sonado de todos Bueno, a ver, Víctor Mora también está muy acertado Paridad, que es el 1,000 Sería una especie de triple cero Perdón, triple cero y encima además Con un 1, o sea, lo que es paridad En un momento dado Un euro vale lo mismo que un dólar Es un cruce, pues en el cual lo hemos visto a veces Pues en el dólar australiano En el dólar canadiense, etcétera, etcétera Paridad, ¿vale? Quizás sea el más El más importante El más importante Pero yo ahora me estaba refiriendo A la formación de doble cero En la cual se formó un doble techo ¿Vale? Justo antes de la crisis financiera Ya estoy dando muchas pistas, ¿vale? ¿Cuál es el más famoso de todos? Bien, bueno, de momento Tenemos a Ibai Artola Bueno, tiene ventaja porque es alumno ¿Vale? Que fue el 1,60 en el euro dólar ¿Vale? Si os fijáis en el euro dólar Vamos a echar aquí un vistazo Vamos a verlo en las cartas gráficas Como en un momento dado Tenemos, nos vamos a gráficos diarios Pero incluso hasta lo vamos a poner Pues prácticamente en mensuales Para verlo mejor ¿Vale? Como vemos Bueno, vamos a poner los semanales aquí Uy, perdón Me está equivocando de carta Me hacía yo Aquí, ¿vale? Veis como en un momento dado El precio paró en el 1,60 ¿Vale? Lo ponemos en A la hora de dibujarlo Se me ha movido un poquito ¿Un segundito? 1,60 ¿Qué tal se escucha el audio? Porque de repente yo Me he escuchado con eco Así como ha sido como un Algo de ultratumba ¿Eh? Misterios tecnológicos Se escucha bien, ¿vale? Bien, estupendo Pues igual era yo Bien, ha sido solo una vez a más Bueno, este Esta zona en la cual paró el precio Aquí en el 1,60 Exacto Pues fue una zona de Parada Justo antes de la crisis financiera Que nos marcó este doble techo En gráficos mensuales No se aprecia tanto el doble techo Aunque sí que veis aquí Que tenemos como un doble Piquillo ahí ¿Vale? Vámonos a semanales Para ver mejor este Uy Este doble techo Ahí está ¿Vale? Ping, ping Y luego ya Cayo Vale, gracias Oscar Fernández Por ser Tan expresivo Diciéndolo bien Que se escucha el audio Cojonudo Dice que se escucha Cojonudo Ay, que me parto Muy bien Jorge Gil comenta Hola David Ahora que pones gráfico mensual Libro dólar El otro día escribí a un analista Que decía que estábamos tocando Soporte dinámico ¿Qué opinas? Vámonos al gráfico En gráficos mensuales Soporte dinámico Pues no sé a qué se refiere Sinceramente ¿Vale? En gráficos mensuales Estamos un poquito En tierra de nadie ¿Eh? Podemos decir que En rango ¿Vale? En el euro dólar En gráficos Semanales Estamos en Cierta tendencia Alcista Porque estamos teniendo Máximos crecientes Y mínimos crecientes ¿Vale? En gráficos Diarios Vamos para acá No sé por qué no se me ha Movido Ahora En gráficos diarios También estamos en Tendencia Alcista ¿Vale? Con máximos crecientes Y mínimos Crecientes ¿Vale? Sí que es cierto Que en gráficos De 60 minutos Acabamos De quizás Terminar Todavía no Pero bueno Venimos de una tendencia Bajista ¿Vale? Y que la rotura De los máximos Que hemos tenido En Londres Hoy Después de Londres Quizás Nos pudiera dar Una indicación De que de nuevo La tendencia En H1 Vuelve a ser Alcista Que ya lo fue Durante bastante tiempo También ¿Vale? Por lo tanto Haciendo un resumen Mensual Rango Semanal Alcista Diario Alcista H4 Podríamos decir Que empezando Una tendencia Descendente Y H1 Estamos en Descendente También Lo que pasa Que quizás Esto pueda cambiar Fácilmente Esta semana Recordad que esta semana Tenemos bastantes datos Macro Tenemos dos bancos Centrales Y tenemos además Reunión de tipos Dentro del banco Central europeo Con lo cual Esto podría Cambiar ¿Vale? Bueno Están entrando Bastantes preguntas Si os parece Voy a terminar Porque si no Igual no me da tiempo Y paso las preguntas ¿Vale? Bueno Una vez que ya tenemos Localizados Todas estas zonas De soportes Resistencias Estáticos Dinámicos ¿Vale? Me gustaría Que en un momento Dado Les hicierais Mucho caso A esos Pivots ¿Vale? A esos swings A esas líneas De tendencia Que estáis dibujando En el precio Y que Empezarais a Leer El mercado Con lo que se denomina Price action Es decir La acción del precio Sin indicadores ¿Vale? Es lo que se denomina También en inglés Naked trader ¿Eh? Que nadie Esto es como trading Desnudo ¿Eh? No hay que estar en pelotas Ahí para hacer trading Que nadie se coja un constipado Ahora Pero en un momento Dado Es la expresión Que se dice en inglés De trading Desnudo Es decir Quito todo A la vestimenta Que hay alrededor De la carta gráfica Quito todos los indicadores Y me quedo solo Con el precio ¿Vale? La acción del precio Por lo tanto Tanto la formación Que nos da candlestick Con las diferentes figuras De candlestick Como Las zonas De soporte Y resistencia Que hemos visto Que nos marcan O bien los doble ceros O bien Los swings Que tenemos anteriores Ya sean Porque nos han formado Un swing Bastante pronunciado En la misma carta gráfica O los máximos Y mínimos Del día anterior Máximos y mínimos Semanales ¿Vale? Quedaros por favor Con esos niveles Leer Escucharlos bien Ver las pautas De agotamiento Que se forman Con dobles techos Dobles suelos ¿Vale? Y al final Quedaros solamente Con la acción Del precio Naked En pelotas Desnuda ¿Vale? Esto By the way Es la portada De un libro Esto no es una imagen De risas ¿Vale? Del best seller The naked trader El trader Desnudo ¿Vale? Como cualquiera Puede hacer dinero Haciendo trading En acciones ¿Vale? El trading naked Vale para cualquier Activo subyacente No solamente Para divisas forex Sino también Para materias primas Índices Y forex ¿Vale? Y acciones Vale Gracias al naked trader Vamos a Entrar y salir Antes que los Demás ¿Vale? Es decir Si estamos entrando Y saliendo Con un indicador Que nos dice Que en un momento dado Nos salgamos Pues cuando hay Un cruce de medias O cuando hay Un oscilador Como el RSI Que nos dice Que entramos Sobre compra Sobre venta Todos los indicadores Son lagging indicators ¿Qué significa eso? Porque tienen Cierto retraso ¿Vale? Y si tienen Cierto retraso Que mínimo Es de una vela Pero que puede ser De una vela O de dos Pues nosotros Que estamos haciendo Trading solamente Con el precio En pelotas Tenemos Mayor ventaja Que los que están Haciendo trading Con indicadores Porque la acción Del precio La estamos viendo Una y hasta Dos barras Antes Que Nuestro compañero De al lado Que está con sus indicadores Y creerme Una Barra Dos Ya es la leche Es la diferencia Entre ganar O perder De verdad Puede parecer Muy exagerado Lo que estoy diciendo Pero una barra Nos puede Dar la diferencia Entre ganar O Perder ¿Vale? Es muy importante Bien Estas zonas de apoyo O soportes O resistencias Antes nos estáis Me estáis preguntando Si son para entrar Si son para salir Si ya estamos En el mercado Nos van a dar Zonas de toma De beneficios Recordar el ejemplo Antes de que teníamos Un breakout Un trading En noticias Y en un momento dado El precio se empieza a mover Se empieza a mover Se empieza a mover Y el precio para En una zona de soporte En este caso De doble cero Va a ser nuestro Take profit Nuestra zona de Beneficios ¿Vale? Y si no estamos En el mercado Y queremos buscar Una zona Para entrar Los soportes Y resistencias En este caso Ayudados por los swings Nos van a ayudar También a encontrar Zonas de entrada En el mercado ¿Bien? O bien porque Es un soporte Y resistencia Que el precio Está realizando Una formación De triple o Cuadruple techo O bien porque Rompe una línea De tendencia Y que confirmada Por una rotura De un swing Nos da un corto También Sea como sea La forma en la cual Hemos entrado En el sistema Las zonas de apoyo Nos van a ayudar A encontrar Las mejores relaciones Entre riesgo y beneficio Y ahora vuelvo A enlazarlo Con una de las primeras Preguntas que habéis Hecho en el webinar ¿Vale? ¿Qué es mejor? ¿O qué es más importante? Si la entrada O la salida ¿Vale? Y aquí os digo Que ambas Mientras no estemos Realizando solamente Un trading De grid trading O trading Con gestión monetaria Un poco de teoría De juegos En los cuales En principio La entrada Daría lo mismo Incluso la dirección Lo que importa Son las salidas Aplicando gestión Monetaria Y técnicas especiales ¿Vale? Pero en un trading Técnico Tradicional Tanto la entrada Como la salida Es muy importante ¿Vale? Bueno Hay un montón De preguntas Con Fibo También se pueden trazar Líneas de tendencia Bien Esa media móvil Que utilizas Negra ¿De cuánto es? Esa línea Negra Que ha salido Antes Es la 200 ¿Vale? Os recomiendo Que pongáis La línea De 200 En gráficos A partir De diarios Diarios Semanales Mensuales La razón Es que la mayoría De los analistas Que operan Un poco Al largo Utilizan Las medias De 200 ¿Vale? Incluso simple ¿Eh? Porque sabéis Que yo solo utilizo Las exponenciales Pero la 200 Simple está también Muy bien Muy bien ¿Vale? Algunos estáis Preguntando Sobre algún Par En concreto Recordad Que este es Un webinar Educativo Y Las contestaciones Para pares En concreto Las hacemos También En todos los días Porque todos los días Hay un webinar De seguimiento De mercado Pero En los webinars De seguimiento De mercado ¿Vale? No sé muy bien Sergio A lo que te refieres Con la Con la plataforma Web Trading en calzoncillos Efectivamente Mario Sí, sí que voy a dar A webinar De candlestick Leandro De hecho Es uno de los Que suelo dar Y que además Suele tener siempre Mayor número De plays Mayor número De reproducciones ¿Vale? Sí, recomiendo leer El libro De Trading Naked No es necesario Oscar Lo pongo un poco Como ejemplo divertido Por la portada Para que se vea De una forma gráfica ¿Vale? Pero no es necesario De hecho Tampoco sé Si está traducido Al español Ah, mira Oscar Fernández Dice Está en todas Las librerías De Edimburgo No lo he comprado Porque me parecía Poco práctico Oscar ¿Vives en Edimburgo? Dafne ¿Qué valor Usas Para las medias? Utilizo la 25 Y 50 Exponencial ¿Vale? Pero sinceramente No es tan importante Que uses la 25 O la 30 Y la 50 Y la 60 De verdad Solamente cuando estás Haciendo un trading Automático ¿Vale? Y en un momento dado Con sistema Me refiero con un EA Con un sistema automático Y tienes que Afinar bien 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 En los parámetros Ahí ya sí que es muy importante ¿Eh? Qué medidas Estás utilizando Pero para un trading Discrecional Que en principio Solo te va A poner como zonas En las cuales el precio Puede parar Etcétera Etcétera No es tan necesariamente Importante ¿Vale? David ¿En qué marco horario Sueles operar? Hombre Mi favorito Todos los que me seguís Sabéis Son intradiarios Y incluso muy pequeñitos De hasta un minuto ¿Vale? Entre un minuto Y cinco minutos Me gusta mucho también En su trading El trading en gráfico De 60 minutos ¿Vale? Oscar Sí Supongo que se refiere A que sí que vive En Edimburgo Fantástico Me encanta a mí Me encanta que estéis En diferentes partes del mundo Viendo los webinars Hace tiempo que no hacemos El año pasado Hicimos uno súper divertido Que además coincidió Que casi todos Estabais de fuera Gente que coincidió En ese webinar Que estaba gente Pues desde Australia China Todas partes de América Francia Inglaterra Hay mucha gente Que nos sigue Desde Inglaterra La verdad Francia Por ejemplo Me está asombrando Mucha gente Que se está apuntando De Francia Pero son nombres Y apellidos españoles Que además incluso Van a venir también Al Forex Day Desde Francia Camilo dice Si dado un caso Los valores rompen El soporte Siguiendo la baja Y vamos comprados ¿Qué se puede hacer? Buscar Break-even Bueno La técnica de break-even Es muy potente Si en un momento dado Yo por ejemplo Entro Vamos a suponer aquí Corto ¿Vale? En varios toques A la resistencia Pin Pin Entro corto ¿Vale? Pues en tanto en cuanto El precio ya se aleja Y se aleja con fuerza Y rompe alguno De las zonas de soporte Poner el stop-loss En break-even ¿Qué significa eso? Pues poner El stop-loss En el mismo precio Al que he entrado Con lo cual Si el precio se da la vuelta Lo peor que me puede pasar Es que no voy a perder Nada ¿Vale? Es una técnica Muy potente Para utilizar En Forex Y que además a mí Me gusta muchísimo Wilson dice ¿Dónde encuentro Sobre la forma de vela Qué acción tomo? Pues si te vas También Antes os he puesto Un enlace Sobre los webinars ¿Vale? Os lo voy a poner de nuevo Sobre la grabación Si buscas uno Que es de candlestick Verás la acción Del precio Que te recomiendo Buscar En los patrones De candlestick Pero no en todos Sino en los que yo pienso Que son Más potentes En Forex ¿Vale? Voy a ver si está Subido Si no lo miras En YouTube Si está aquí Fionatship Ah no Perdón Perdón Ah pues No está subido El de candlestick A ver Bien No está ahora mismo El de candlestick Estoy viendo En la web En el enlace Que os he pasado Pero si vais A nuestro canal De YouTube ¿Vale? Lo encontráis Seguro Os pongo de nuevo Nuestro canal De YouTube Disculpad que hago Un vídeo De los educativos Todavía no estoy Subido a la web A ver si esto Lo solucionamos Para antes De que finalice Esta semana No puede ser Esto Estoy así ¿Vale? Bien Ahí tenéis El canal Y le podéis Echar Un vistazo ¿Vale? Ahí está Oscar Fernández David ¿Cuándo haces Un webinar Sobre High Frequency Trading? Bueno Pues la verdad Es que es un webinar Que se puede Hacer Disculpadme Un segundito Porque además Además Un segundito Déjame que lo apunte Porque como estoy Todo el día Hablando de mercados De técnicas De historias Hay veces Sinceramente Que me pongo Bueno Y de que hago Un webinar Y tal Y no se me ocurren Cosas ¿Vale? Y lo que tengo Es En Evernote Que lo utilizo yo Muchísimo Para tomar notas ¿Vale? He creado Una zona nueva De ideas Para webinars ¿Vale? Para que En un momento dado Cuando esté ya inspirado Para hacer Uno nuevo En un momento concreto Pues no tenga que estar pensando Muchas veces Tardo más en pensar En qué hago las cosas Por ejemplo Cuando me escriben También Yo sabéis que soy Bueno Que escribo siempre En la revista Traders Magazine ¿Vale? De hecho Una revista Buenísima Y cuando escribo En Traders Magazine Muchas veces Cuando me dicen Que escriba artículos Como no nos dejan Escribir de seguimiento De mercado Sino solamente De educativos Porque es la política De la revista Porque quieren que Todos los artículos Tengan una Vida ilimitada Es decir Que la revista Se pueda leer Lo mismo Un año Después de haber sido Editada Un ejemplar Que ese mismo día Y con ello Claro Artículos de mercado Es imposible Tienen que ser Solo educativos Pues hay veces Que me tiro más tiempo Para pensar De que hago El artículo Que luego En escribirlo Os lo puedo asegurar Y hay veces Que a unos redactores Le digo Oye dame una pista Dame una pista De que no ha escrito Hoy nadie Para escribir Desde Israel Está Adrián Soriano Fantástico En Francia También Luis Alejandro Está diciendo Fantástico Desde Venezuela Fantástico Bruno Márquez Comenta Por aquí Estamos desde Venezuela Que con los controles Cambiarios Es una forma De vida De lujo Que nos permite Ganar en algunas divisas Bruno ¿Qué tal está El tema del cambio En Venezuela? Ha cambiado Porque hasta hace poco Siempre he escuchado A los venezolanos Quejarse De que en un principio Teníais muchas complicaciones Para abrir cuentas En Venezuela En Estados Unidos Estáis diciendo Otros que estáis También Fantástico Sí Mónica Preguntando Si Voy a estar alguna vez En América Latina Algo más cerca De Ecuador Mónica Tú vienes en Ecuador ¿Verdad? Sí Sí De hecho Hay una Vamos a ver Cuando Firmamos el acuerdo Con Markets.com Ya hemos estado En Madrid Vamos a estar En Barcelona Indirectamente Aunque no estaba En la agenda Inicialmente He estado también Con ellos En Londres En Johannesburgo Y la idea Es estar En Latinoamérica ¿Vale? De hecho En 3 o 4 países En Latinoamérica Esa es la idea ¿Vale? No sé Si será El segundo semestre De este año O tendrá que ser El primer semestre Ya del 2015 Luis comenta Creo que para los Trades particulares No es posible Realizarlo Ya que es una Arquilla Que no nos permite Si os preferís Si os referís Al High Frequency Trading El High Frequency Trading Es solo Posible Para Las manos fuertes Es decir Las barreras de entrada Para tener una configuración De High Frequency Trading Son de tantos millones De dólares Que no Es posible Para el retail ¿Vale? De hecho Solo hay 200 Instancias De High Frequency Trading Dadas de alta ¿Vale? La mayoría de ellas Por supuesto Por Los grandes fondos de inversión Banca Etcétera ¿Vale? Bien Bueno Está entrando Un montonazo De preguntas Prácticamente Para una Que respondo Entran otras dos Con lo cual No sé si voy a poder finalizar Bueno ya os digo que no Y además Ya nos estamos acercando Bueno ya hemos pasado Incluso las 6 Voy a echar un vistazo A ver A lo más A lo que tenga que ver Más con el webinar ¿Vale? Y con texto El resto Lo dejamos Costa Rica Estáis diciendo Mario González Curio César Campuzano Arabia Saudí Fantástico Argentina Dice Leandro López Eso También estaría muy bien Mario González Un webinar Sobre cómo confeccionar Un diario de trading Fantástico Colombia Dice Camilo Perú Alberto Vizcarra Leonardo Soy venezolano Dice Julio César Campuzano La situación económica Es excelente Hay mucho dinero En la calle Hay muchas oportunidades De negocio Pero la oposición Es una mierda Son saboteadores Vale Fantástico Pero bueno Más que preguntarte Por la situación económica Te estaré preguntando Por la facilidad De abrir o no Una cuenta Para hacer trading Con ella ¿Vale? Claro que sí Mónica Mónica diciendo A fin Seguro Podré ir Y conocerte en persona Recordar que también Quizás pueda estar En Miami A medio plazo De nuevo Bruno Dice Para abrir las cuentas Desde Venezuela En divisas No hay inconveniente El detalle está En el supuesto Nuevo sistema De asignación De divisas Que no a todos Le asignan Y tampoco Podéis indicar Si lo quieres En moneda O títulos De valores De deuda Pública Vale Bruno Gracias por el update Bien Fantástico Bueno Gracias a todos Por los mensajes De apoyo Para que vaya A diferentes zonas Del mundo Sobre todo Latinoamérica Muchísimas gracias Y bueno Pues ahí Ando Que es un tema Pendiente De realizar Bien Pues vamos a finalizar El webinar Recordad que seguimos Con los webinars Con normalidad Y nos seguimos Viendo a través De la web Un abrazo Hasta ahora Adiós